Punitaki celebró la quinta versión de la Feria Costumbrista, una actividad que busca resaltar la identidad y la historia de una comuna que se encuentra en pleno crecimiento. Efectivamente este proyecto está orientado a mantener las costumbres, las tradiciones, nuestra comida, nuestra artesanía, todo lo que tenga relación con nuestro patrimonio cultural, así que justo en el mes del patrimonio cultural hacemos esta actividad para darle una posibilidad a los emprendimientos que puedan existir dentro de la comuna de nuestra gente. Puestos de artesanía local, con piedra, con barbalita y lápiz lazuli, la presentación del folclorista Talo Pinto y el grupo Reina Isabel, fueron los puntos altos de esta jornada. Bueno, nosotros siempre estamos acostumbrados a ir a distintas localidades de nuestra región, de la cuarta región, y nos gusta mucho porque siempre nos vamos, por ejemplo, ahora nos venimos por San Julián, seguramente nos vamos a ir por Soco, entonces aprovechamos de conocer o de pasar por otros lugares y cada vez que llegamos a una localidad como esta nos interesa comunicarnos con la gente, llegamos hace como una hora y hemos conversado con varias personas, con gente antigua, gente conocida o gente que empezamos a conocer, y siempre en esta localidad nos permitimos retroalimentarnos de lo que llevamos haciendo casi 35 años. Hola queridos amigos, nosotros somos el grupo Reina Isabel, bueno, estamos muy contentas de estar aquí esta noche, en la quinta fiesta costumbrista aquí en Punitaki, una zona muy muy bonita, así que bueno, estamos más que felices también de estar acá, y obviamente el cariño a la gente como nos han recibido, así que estamos muy contentas y esperamos darlo todo esta noche, a ver si nos acompañan a bailar, ¿verdad? Sí pues, así es, así que los esperamos, muy felices de estar nuevamente acá en Punitaki, es un lugar que siempre nos ha recibido muy bien, así que estamos con todas las ganas para esta noche. Todas las energías para esta noche, vamos a entregar un chau lleno de risas, vamos a cantar, vamos a bailar, y espero que ustedes nos vengan y nos acompañen hoy día, porque la vamos a pasar muy bien. Bueno, y antes de, obviamente, antes de hacer la invitación, nos vamos a presentar, porque somos el grupo Reina Isabel, por acá está Janet. Hola, yo soy Janet. Yo soy Sandra. Y yo soy Paz. Estamos acá en esta hermosa feria costumbrista, trayendo nuestros productos que elaboramos en Horno Solar, gracias a unos proyectos con los cuales fuimos favorecidas, y ahora estamos en este pequeño emprendimiento, tratando de surgir y de empoderar un poco también a las mujeres punitaquinas. Así que estamos tremendamente agradecidas de esta oportunidad, donde la estamos pasando muy bien, y también nos da la posibilidad de poder vender nuestros productos, y ayudar con eso un poco al sustento de nuestra familia, y a poder surgir también con nuestra agrupación. Tengo un taller artesanal en Tulahuel, se llama Lapis Lázuli Tulahuel. Es un emprendimiento familiar, en el cual nosotros, aparte de hacer joyas de Lapis Lázuli, con plata fina, trabajamos enseñándole al público, al turista. Lo invitamos a que participe en nuestro taller, le enseñamos cómo se trabaja el proceso, las calidades de piedra, cómo se llega de una piedra de Lapis Lázuli a una joya. Nuestra fami empresa es Artecomba. Nosotros lo dedicamos del año 2003 a trabajar la artesanía y a innovar en ella, haciendo hartos tipos de souvenirs, figuras de animales, tenemos aritos, colgantes, llaveros, cosas tradicionales y cosas innovadoras. Nuestro taller se encuentra en el barro artesanal de Conbarbalá. Ahí yo trabajo con mi señora, somos, bueno, lamentablemente el barro artesanal no se va a andar todavía, pero yo con mi señora somos los que trabajamos ahí, estamos haciendo patria, porque yo personal inventé una máquina, un equipo que me permite captar el polvo, que se manda al trabajar la piedra con Barbalita, y puedo yo ahí trabajar 50 mil en el medio ambiente, y por eso nosotros trabajamos en el barro artesanal. Ahí estamos con mi señora haciendo nuestros productos, e innovando, que nos gusta, nos encanta innovar en esta materia prima. ¡Gracias!